Maestros Miren las palpitas de arriba, eso Pulpe Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Te obligaron a olvidarlo Y las leyes del amor Te obligaron a olvidarlo Ven a esas palpitas por favor Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda Y que te haga olvidar Otro amor que te comprenda Y que te haga olvidar Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Te obligaron a olvidar Y las leyes del amor Te obligaron a olvidar Eso Con esas palmas arriba Que se escuche Libre queda tu camino Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda Y que te haga olvidar Y que te haga olvidar Otro amor que te comprenda Y que te haga olvidar Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Muchas gracias